El Hospital de Especialidad de San Bartolo se creó el 17 de junio del 2004 con el objetivo de brindar una atención médica de excelencia. El Hospital de Especialidad de San Bartolo cuenta con un servicio de emergencia, servicio laboratorio, servicio de imagen, servicio de rayos X, servicio de terapia intensiva y un centro quirúrgico que atiende las 24 horas del día. Además contamos con un centro de especialidades con un total de 30 especialistas. Entre ellos tenemos lo que es traumatología, cardiología, gastroenterología, otorrinolaringología, oftalmología, medicina interna, nefrología, ginecología, entre otras especialidades. El Hospital de Especialidad de San Bartolo les invita a que visiten nuestras instalaciones que están ubicadas en la parroquia de San Bartolo, en la General Ultaneta y Mira. ¡Les esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!